Mary Soberville fue la hija de un militar irlandés que se formó en conocimientos relacionados con las ciencias en diversas sociedades de Edimburgo y que realizó publicaciones relacionadas con física, astronomía y matemáticas. Hizo una importante traducción al inglés de la mecánica de Laplace y también publicó este libro sobre las conexiones entre las ciencias físicas. El libro fue reseñado por un autor del que hemos hablado ya, William Hebel. Su reseña, aunque era elogiosa, contenía también unos comentarios sobre el papel de las mujeres en ciencia. Hebel pensaba que las mentes tenían sexo y que las mujeres pensaban de forma diferente a los hombres, por lo que le reservaba determinados espacios dentro de la actividad científica. Otros muchos autores hicieron comentarios de este mismo tipo, incluso más restrictivos, sobre el papel de las mujeres en ciencia en esos años y también en años posteriores. Y en muchos casos encontraron la respuesta de autoras de esos años que denunciaron que algunas de estas afirmaciones servían para limitar la capacidad de las mujeres para poder desarrollar actividad científica. Las mujeres, en los años de principios del siglo XIX, eran autoras de obras de ciencia, de obras de divulgación de la ciencia. Una de las obras más famosas que aparece aquí, Conversaciones en química, con la que se formaron muchos autores de principios del siglo XIX, fue escrita por esta autora, Jean Marse. Las mujeres eran también protagonistas de los cursos de física, de química, los cursos públicos que se impartían en esos años. Muchas de las personas que asistían a esos cursos eran mujeres. Los estudios de historia de la ciencia de los últimos años han abordado el papel de las mujeres en ciencia desde varios aspectos. Tres cuestiones me parece que son importantes a la hora de abordar este asunto dentro del contexto que estamos tratando, la ciencia del siglo XIX. Invisibilidad, impedimentos y naturalización. Invisibilidad. En primer lugar, los estudios de historia de la ciencia han mostrado la invisibilidad de personajes, espacios y prácticas relacionados con las mujeres en la historia de la ciencia y también en los manuales de ciencia. En los últimos años se han recuperado una gran cantidad de personajes femeninos que apenas son mencionados en los manuales de ciencias. También se han recuperado espacios y prácticas como la divulgación, la enseñanza de las ciencias donde las mujeres fueron protagonistas. El papel tan importante que tuvieron los salones durante el siglo XVIII y el siglo XIX ha sido reconsiderado en la actualidad y se ha visto que el protagonismo de las mujeres era muy importante en este espacio que no había sido considerado en las historias de la ciencia tradicionales. Impedimentos o barreras de dos tipos, barreras legales y barreras invisibles. Barreras legales porque algunas instituciones y algunas sociedades científicas, instituciones de enseñanza superior, ponían impedimentos legales para el acceso de las mujeres a esas carreras. Por ejemplo, en el caso de España, hasta 1910 existían toda una serie de barreras legales para que las mujeres pudieran acceder a la enseñanza superior. Y luego, mucho más complicadas, las barreras de tipo invisible. Ese efecto que Margaret Rossiter llamó efecto Matilda, que consiste en esa valoración negativa o una valoración menor que tienen las contribuciones de las mujeres frente a los hombres. O esos techos de cristal con lo que en la actualidad se describen algunas de esas barreras que no son legales, sino invisibles. Y finalmente, naturalización. Algunas de estas barreras, algunos de esos impedimentos, han sido o han tratado de ser naturalizados a través de discursos científicos o médicos como los de Hebel que comentábamos anteriormente. A pesar de estas situaciones, a pesar de estas barreras y de estas invisibilidades, han existido toda una gran cantidad de contribuciones realizadas por mujeres a lo largo de la historia y que en estos momentos están siendo cada vez más estudiados. Conocemos que existieron espacios dedicados exclusivamente a la enseñanza de las mujeres, por ejemplo, a finales del siglo XIX. Ahí vemos un laboratorio de enseñanza de química para mujeres en San Petersburgo. Aquí vemos un laboratorio en Madrid, la residencia de estudiantes a principios del siglo XX. Y el tema ciencia y género sigue siendo un tema de actualidad, un tema en el que, a pesar de que se han realizado una gran cantidad de actividades en la línea de establecer una mayor igualdad de oportunidades, existen todavía una gran cantidad de asuntos que se deben tratar.